hola chicas como están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal gracias por suscribirse ahí está olivia dando la bienvenida a todo bueno mira como vieron el título del vídeo voy a hablar de las leches para los bebés les voy a otra vez a decir esta es mi experiencia no quiere decir que a todo el mundo le va a pasar igual por supuesto que no soy ninguna experta en las leches ni soy nutricionista ni nada de eso pero quiero compartir mi experiencia y que ustedes que les sirva de algo y sólo quiero decirlo porque creo que esto es bien importante y voy a hablar sobre las leches en la niña ha probado muchas leches y quiero dejarles saber las que no sirven para nada y que por favor no obligan a sus bebés a tomar una leche entonces yo recuerdo que les dije en otro vídeo que la niña el doctor le dijo que tenía una alergia que había hecho una alergia a la proteína de la leche que por eso le había salido el exima en la cara y al final no fue así entonces bueno quería explicarles existen varios tipos de leche hay un millón de marcas hay muchas marcas yo les voy a mostrar las que yo conozco y las que más conoce las que más se conoce en el mercado son las más famosas quiero hablarles primero de las leches que son para la alergia la niña al final no pudo tomar ninguna que gracias a dios que no las tomó porque eso están malísimas miren voy a empezar con esta que es de en familia que se llama nuestra nuestra millen esta que está aquí mira seguro se la van a encontrar en los mercados la van a ver esto es lo más malo del mundo y es como salada otra cosa que quiero aconsejarle cada vez que le vayan a dar algo a su bebé pruébenlo ustedes primero si a ustedes no les gusta y está malo por supuesto que a ellos no les va a gustar así que por favor no los obliguen porque a uno les pasa a veces yo le di la leche a la niña cuando el doctor me dijo que tenía que cambiarlo y recuerdo que le di esta de similar como es la marca que ella le gustaba que está aquí que se llama alimento la va a encontrar en los mercados también yo le hice la leche y se la di y ella estaba tomando la otra la que le gustaba y aquella empezó a dar aquí a aquí a y aquí a y como vomitar y yo dije pero tan malo está esto volví a probar y se la volvía a dar y hemos vio a dar que bueno estaba con mucha hambre empezó llor y llor y llor y cuando yo probé esta leche no les puedo decir cuál es más mala si ésta o ésta pero esto me parece que es hecho como con arena de arena de mar es como salado pero a la vez amargo es lo peor lo peor que hayan podido inventar para la alergia de un bebé esto tiene que mejorarlo esto yo les doy esto le doy cero estrellas esto es malísimo y esto es para que lo sepan estas dos ahora cuando yo fui con el doctor le dije que la niña no podía tomar esa porque eso estaba malísimo son hoy yo lo probé el dedo que yo lo probé y eso yo no lo puedo tragar no pero tienes que ir cambiando de poco a poco echarle mitad y mitad le hice así mitad y mitad y tampoco no funcionó él me recomiendo esta otra que es de nutrición que creo que es una buena marca por lo que veo por cierto son un poquito caras pero miren esta miren la marca aquí se llama nutrición y es neo 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 kate neo kate bueno esta está un poquito mejor pero también está como saladita entre medio amarguita a salada así que este yo le voy a dar un 2 estrellas a lo estos estas que le estoy mostrando aquí son específicamente para las alergias a la proteína de la leche en los bebés y estas que están aquí al igual que esta en el vídeo que elegí ese primero del eczema de la niña de cómo tratar el eczema yo les mostré esta porque esta ella le gustó un poquito más así que te la voy a dar yo diría que un 3 estrellas no voy a dar a este porque cuando yo la probé y no estaba amarga estaba un poquito más dulce estaba un poquito más dulce y sobre los saladitas pero se puede tomar esta yo sí se las aconsejo para el caso de que tengan una alergia fíjense miren la marca se llama es de abot que la marca que la compañía abot es la que hace similar y se llama el que esta leche la van a encontrar en amazon si yo tengo el link y me lo encuentro se los voy a poner abajo en la descripción y creo que éste está la que cuesta como 38 dólares o cual olivia esta lata cuesta como 38 39 dólares así que esta mira yo le voy a dar bueno yo creo que ya se lo di un 3 o un 4 estrellas no es que sean mis favoritas pero éstas se las aconsejo éstas y éstas y funciona y es muy buena cae muy bien en el estómago así que bueno ya saben mira alimento de símila esto es malísimo lo pueden probar si quieren que esto es yo esto no se lo daría a un bebé y más cuando ya ellos dejan el pecho que ya tú tienes que darle la leche al niño si ellos te dejan de por sí solo ya no quieren el pecho y ya tú no tienes más leche que producir o sea ya no no producen leche por favor no obligues a tu bebé a tomar leche si no hay ninguna que le cuadre si no hay ninguna que le guste o que no pueda tomar ninguna por la alergia mira es preferible que no le des leche y que le des el cereal que le des compota de todas maneras la leche materna que él tomó en todo ese tiempo es la que la que ya le hizo falta si él dejó de por sí dejó el pecho quiere decir que ya la leche materna o la leche ya no la necesita de esa manera como al principio así que pueden darle compota y cereal compota y cereales y comidita ya cuando el niño está comiendo todos los nutrientes que tienen estas leches malas la tiene la comida así que no se preocupe mamá que el niño no quiere tomar leche porque no le gusta la leche porque no se preocupe no va a pasar nada porque en la comida están todas las proteínas así que no se preocupe ya les dije entonces esta vez que está aquí malísima esta está mejor ahora ella tampoco le gustó mucho esta que hice yo una amiga mía wendy que yo le mencionaba antes de aquí que ella es experta en todas estas cosas wendy me aconsejó que si a la niña no le gustaba ninguna de la alergia que probara con la leche de soya y yo se lo enseñó en otro vídeo esta es la leche de soya que es de la marca similar que por cierto también es de aborto y similar que dice soy y son esta que está aquí y fíjense la carátula afuera es pink y dice similar soy de soya esta es riquísima si les puedo decir que esta es casi igual que la en la similar que le gusta la pro sensitive que se la voy a enseñar ahora que es la que le dan a los bebés cuando nacen bueno en algunos hospitales no en todo entonces está 100% si ellos tienen alergia a cualquier cosa de ésta pueden darle la de soya pero ojo porque hay bebés que hacen alergia a la soya ustedes deben probar primero y vigilarlo bien a ver cómo es que les cae una cosa que yo hice antes de darle esto que yo no sabía que existía leche de soya y me dice por teléfono compra la leche de soya y prueba a ver si a ella le gusta y si si no le hace alergia y yo compré leche de soya ya hecha de adulto y se la di a ella se la tomó y cuando yo le dije a ella que le estaba dando leche de soya que yo no sabía que había en fórmula me dijo no le está dando leche de adulto de soya le dije pues mira yo le di la leche de soya de adulto y a ella le encantó y no hizo ni ninguna alergia me dijo no ve ahora corre y compra la fórmula de de soya y compras y yo no sabía que esto existía entonces cosas que uno va aprendiendo pues yo le di a ella leche de soya de adulto así que miren imagínense y la otra las otras leches que estas que las que le voy a hablar son las normales que se le dan a todos los bebés cuando no tienen alergia ni nada y esta que está aquí que es de Enfamil olivia compórtate olivia esta que es de Enfamil que dice NeuroPro Enfacare miren aquí esta leche es específicamente para prematuros para bebés que nacen de siete meses o de cinco de siete meses o de poquita semana 32, 33 semanas esta es la leche que ustedes le van a dar porque la que van a necesitar olivia por favor mi vida por favor esta es la leche que ustedes le van a dar es que ella quiere hablar esta es la leche que ustedes le van ella está muerta la risa entonces retomo y vuelvo con lo mismo esta es la leche que es para los niños prematuros que nacen a las 32, 33, 34 semanas de siete meses esta es la que yo les aconsejo que por cierto no es muy buena que digamos pero bueno cuando un prematuro tú le empiezas a dar esto y no hay más nada y se acostumbra a tomarse esto que es malísimo claro no es tan malo como las que ya le dije pero esta sería una y la otra las otras leches que de las que le voy a hablar son de las Enfamil que son de las más conocidas que va a ser esta que es la normal en la que le dan a todos los bebés o casi todos que no tienen problemas de estómago de lactosa de no sé qué le van a dar esta que es de Enfamil Neuro Pro esta la va a encontrar en cualquier lugar porque esta es muy famosa la venden mucho ahora de esta Enfamil hay varias varios o sea son estos tres y la otra que le sigue viene siendo esta de Enfamil que es naranja fíjense aquí dice Enfamil sensitive esta que dice sensitive no es muy rica que digamos no es muy tiene muy poca azúcar pero dice sensitive porque es para los bebés que tiene que son sensibles tienen sensibilidad a la lactosa esta dice que es fórmula lactosa sensitive o sea yo supongo que no me dice nada de lactosa de que contenga lactosa así que yo creo que esta no tiene lactosa no contiene lactosa y esta que está aquí por último que esta la toma la niña esta es la genteles que es para los niños que tienen muchos gases que tienen reflujo que tienen mucho que lloran mucho por por los mismos gases por dolor en el estómago o el dolor en la barriguita es esta que está aquí que yo esto se las aconsejo a todos los bebés que recién nacidos porque uno no estas fórmulas son tan fuertes tienen tantas proteínas es tan fuerte que cuando eso cae en el estómago no es como la leche materna que es tan suavecita tan ligera aparte que tiene mucha proteína pero cae muy bien en el estómago entonces cuando tú le echas le das una leche que tiene que está tan cargada tienden a sentirse mal entonces yo les aconsejo esta que es la que la niña hasta ahora ha tolerado bien y que yo todo lo que les estoy enseñando bien en un size grande está la esta la pueden comprar en billes o en costco la van a encontrar salen mucho más económica vienen en paquetes de dos y les va a salir tremendo más tremendamente o sea mucho más económica porque normalmente te cuesta una latica de ésta que trae 12 11 12.4 11 te cuestan 20 dólares o casi 20 dólares y ésta que trae 20 11 1.25 libras esta te sale como en 30 dólares o en 30 y 3 3 o 20 y no sé ahora no recuerdo pero sé que te sale mucho más económica comprarlo en cantidades ahora y la he dejado esta gente list para último porque si a su bebé por supuesto esta que le voy a hablar de similar que hay muchas más de la marca similar pero esta es la que yo conozco y es muy rica muy rica muy rica tú la pruebas y parece que que estás tomando leche materna la verdad cualquiera de las dos la diferencia entre estas dos y es que una tiene más azúcar que la otra esta no tiene azúcar adicionada tiene esta contiene con ser sirope de maíz esta también lo contiene pero aparte tiene azúcar adicionada por eso es que ésta le gusta tanto porque aparte se la dieron por primera vez en el hospital y es muy rica y dice prosensitive y dice for fuziness gas due to lactosa sensitive quiere decir que ésta es para los bebés que tienen problemas que lloran mucho que tienen muchos gases que le duele la barriguita entonces estas dos son similares lo único que una marca de marcas diferentes así que cualquiera de las dos se las puede dar y dice ésta similar prosensitive y ésta se llama en familia genteles así que cualquiera de las dos una es más dulce que la otra pero las dos la verdad yo las hay muy ricas muy rica muy rica al igual que estas dos yo diría que de en familia de de las tres de en familia esta es la más malita que para los niños que tienen intolerancia a la lactosa así que bueno recuerden de no obligar a su bebé a darle la leche porque ustedes siempre recuerden probar las cosas primero antes que su bebé porque si ellos no quieren no los pueden obligar y hay muchas alternativas muchas alternativas para para darle un bebé y la leche si ya ellos no quieren la leche materna o ya no tienen la leche materna ya ellos dejaron el pecho porque no lo quieren más entonces si no les sirve ninguna leche no te puedes preocupar por eso porque en la comida están los nutrientes ahora otra alternativa que tienes es darle serial a tu bebé que esta es la marca que yo tengo aquí pero hay otras marcas de que son también orgánicas es este cereal de avena o mío de la marca gerber que lo hay de otras marcas también porque tú puedes comprar el que tú quieras y este es de multigrain que eso se lo puedes dar en la mañana en el desayuno con leche y frutica y se lo puedes dar en la noche y antes de dormir en caso que ninguna leche le convenga después de al cereal sin miedo ninguno esto de todo estas cosas son bien en preparadas para los bebés ya eso es lo único que yo quería hablar con ustedes que yo sé que a veces me extiendo pero yo creo que esto es algo bien importante que todas las madres deben saber y que no les pasa lo mismo que a mí que probé muchas leches y muchas leches y al final no era sino que siempre y cuando vayan a un especialista y se instruyan con su pediatra a veces los pediatras no te aconsejan cosas que no está dentro del campo de ellos así que ve a un especialista que tenga que ver con lo que le pasa a tu bebé no te quedes así como como me pasó mucho a mí que esperé mucho y al final cuando saqué la cita me la dieron como casi dos meses después y tuve que tratarle el exima a la niña de aquí en la casa a mi manera al modo de que uno va buscando o viendo vídeos de youtube alguien te aconseja esto lo otro así que yo solo lo de las leches espero que les sirva recuerden que estas dos para mí son las mejores cualquiera de las dos esta es la que ella toma pero a veces se me acaba y le doy de ésta pero esta es la que más le gusta porque la verdad es riquísima así que bueno nada este consejo se los doy recuerden que si les gusta el vídeo de deditos arriba si no se ha suscrito todavía suscríbase y les dejo el link para que si quieren entrar al facebook me sigan en facebook y en instagram que pueden seguir ministra a veces pongo historias o a veces no pero pongo fotos y esas cosas pero nos podemos comunicar por ahí también ok bueno los dejo las dejo y nos vemos en un próximo vídeo